hola hola a todos qué tal bienvenidos un día más a mi canal me presenta mi nombre es Zulín Álava y como ven hoy vamos a escuchar a Ozuna, Cosculluela, Niña con Flow, Baby Rasta y Gringo con simple canción que me la dejó Juana Avaro, espero que si no se alargue vamos a comenzar ok aquí viene con Herdix Music, DJ Luyan y Mamba Kings ustedes saben que estos dos hacen una bomba de canción entonces para qué vamos a ver, vamos a ver qué nos vienen con esta locura, con el director José Javi Ferrer entonces vamos a seguir Nunca se le ve un pretendiente, ella mantiene todo simple y aunque muchos digan lo contrario Ozuna increíble, esta canción salió hace nueve, siete años con razón que los veo súper diferentes a todos hace mucho tiempo espero que les dé mucho pero mucho potencial esta canción porque en sí no me acordaba wow hace mucho tiempo pero que increíble escucharon Zuna, Baby Rasta, Niña con Flow, Cosculluela o sea que loco esto es una bomba de ritmo y bueno el potencial que cada uno tiene espectacular también no le entiende ni se sorprende cuando dicen que el amor fea y el rutinario que ya lo tiene todo simple y sencillo sin mucho brillo no tiene que brincar de corrillo en corrillo está dura y aunque le falten tres tornillos de la boca que no está pendiente a mi bolsillo de nada y aunque sea media complicada sale pa la calle con el escudo y la espada wow Cosculluela cuando no tenía pelo wow no sé si ahora tenga pelo cabello pero wow se ve súper diferente ahorita déjame ver que le está apareciendo esta canción yo nunca la había escuchado jajajaja super perfumada perros desentiesto ella no cae en esa labia viejas de traqueto botella a botella una super estrella las casas y los carros dos a nombre de ella camina firme nadie la ha borrado la huella de solas o marcelá era gringo era gringo si porque en el flow tuvo muchas cosas así entonces wow que flow que flow que le dan aquí me gusta el vídeo obviamente en el 2000 no me acuerdo que es 2011 puta que ofertón adiós 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 me sorprende cada día más las canciones que sacan y bueno esta canción nunca la había escuchada en mi vida que no sé, no le veo como que ahorita potencial pero que en ese momento sí está en todo el auge con Suna, Ñengo, Cosculluela, Baby Rasta Que obviamente que en ese momento pegó Porque hoy en día yo no se la escucha No se escucha esta canción, se escuchan más canciones De los nuevos artistas Que están evolucionando y bastante Que loco, Ozuna siempre la ha dado acá Y creo que justamente esta parte donde yo le puse pausa Yo la había escuchado en TikTok Pero no sé en qué parte No sé si esta canción se hizo viral en algún momento en TikTok I don't know Ozuna siempre la mete increíble Y sus versos son historia, de verdad Olvidamos todo y la pasamos bien Te veo y no sé disimular Y yo sé que lo mismo te pasa también Lo puedo ver y todo simple Aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden Qué nivel del videoclip, me gusta Muy old school Las canciones old tienen mucho flow Las de esta nueva era también tienen flow Pero no sé, siento que cada una tiene su esencia Su ritmo y siento que no es lo mismo Que escucharla en ese tiempo Pero bueno, vamos A ver, bye Venme, venme Se sorprenden Cuando dicen que el amor peye rutinario Y que de eso no depende Simple Y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden Y se sorprenden Cuando dicen que el amor peye rutinario Y que de eso no depende Por eso es tan complicada Y ya no creen amores Ni en cuentitos de colores Mejor se queda sola Y sola las paga Por eso es tan complicada Y ya no creen amores Ni en cuentitos de colores Mejor se queda sola Y sola las paga Hemos acabado con esta reacción Ya solo están como que terminando de firmarse cada uno de ellos Pero que chévere Hace tiempo que no he escuchado una canción super super antigua Hace 7 años O sea Hoy en día tenemos a Dani Flow Tenemos a A Rao Alejandro Wow Tenemos muchos nuevos artistas Nuevos micro TDAH Dani Ocean O sea Muchos más artistas Wow Que loco como pasa el tiempo Pero si les gustó bastante Pues vayan y suscribanse aquí abajito También voy a darle click a la campanita Para que no se pierdan ninguna de mis videos Todos los lunes, los miércoles y los viernes A las 6 de la tarde Hora Ecuador Y sin nada más que decir Voy a dejar mis redes sociales por aquí Y me despido Y nos vemos en un siguiente videito Bye ¡Suscríbete al canal!